He venido para hablarte y de mi cosas contarte, que conozcas de mi, si, si Por mi edad tu me dejaste, que por niño lo que hallaste, que comienzo a beber, y no es así Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado, y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido, no me juzgues te lo pido, reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre, quiero amarte para siempre, pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre, reconoce que me te reto, y hay amor pa' que te sobren Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado, y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido, no me juzgues te lo pido, reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre, quiero amarte para siempre, pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre, reconoce me te reto, y hay amor pa' que te sobren Yo no soy tan niño, tengo alma de hombre Soy cara de niño, con alma de hombre, ay con alma de hombre, yo quiero amarte para siempre, pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre, blue, reconoce que me te reto, voy a aprender por siempre, pero tu no me respondes no tiene edad y yo te quisiera amar, déjame tratar entonces, soy cara de niño, tu alma de hombre, yo no soy tan niño y te invito, no me juzgues por mi cara, me conoce bien mi alma. Soy cara de niño, oye mi niña, con alma de hombre, pero si un día me das la oportunidad de amarte, hasta puede que te asombres, soy cara de niño, con alma de hombre, yo te quiero demostrar lo que siento por ti, pero tú no me respondes. Soy cara de niño, cara de niño, cara de infante, con alma de hombre, y en la cosita del amor, hasta puedo yo enseñarte, soy cara de niño, no soy niño enpedernido, no me juzgues te lo pido, con alma de hombre, por si lo quieres saber, muchacha mucho he vivido, soy cara de niño, tú me juzgas por mi cara, por mis años sin saber, con alma de hombre, reconoce lo mi vida, que el amor llegó esta vez. Niño. Niño. Ja. Niño. Niño.